María de los Ángeles de las Eras Ortiz Nacida en Madrid un 4 de octubre de 1944 Actriz y cantante española conocida artísticamente como Rocío Durcal Es considerada la solista española que más discos ha vendido Con más de 100 millones de copias hasta la actualidad Además de considerarla como una de las máximas exponentes femeninas De la música ranchera en el mundo Siendo bautizada como la reina de las rancheras Sus temas más conocidos fueron La gata bajo la lluvia y Amor Eterno Después de haberle diagnosticado un cáncer de útero Y después de varios tratamientos El cáncer se ramificó a sus pulmones Falleciendo el 25 de marzo del 2006 A la edad de 61 años Esta noche Leila nos trae a la vida La voz de Rocío Durcal El cáncer de los lucros ¿Qué es eso? ¡Zinco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!